La siento otra vez. La atracción a la luz. Enséñame otra vez el poder de la oscuridad. Y no dejaré que nada se interponga. ¡Quítate esa máscara! ¡No la necesitas! ¿Qué pretendes ver si lo hago? El rostro de mi hijo. Ya sé que te fallé, Ben. Lo lamento. Fallé la oscuridad. No sé nada en él. La vi por momentos durante su entrenamiento. Tu hijo se ha ido. Era tonto y débil, igual que su padre. Así que lo destruí. El marco de su interior. Y era peor de lo que había imaginado. Tom ya había corrompido sus horas. Mi hijo sigue con ella. No, ya está bien. ¡La resistencia ya cayó! ¡La guerra terminó! ¿Y cuando te aniquile? ¡Habré aniquilado al último Jedi! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Te entreno bien! Asesines, ¿no? Yo veo su mente. Conozco claramente su intención. Lo veo girando su sable de luz. Un golpe certero. Lo enciende. Y aniquila a su verdadero enemigo. Te ofrecí mi mano una vez. Quiero que tengas a mí. Reinaremos juntos y trairemos un nuevo orden a la galaxia. No lo hagas, Ben. ¿Qué harías tomar? ¿Por qué no lo hiciste? Se quería tomar tu padre. A mano de Ben. ¿Por qué asesinaste a tu padre? Veo detrás de las grietas de tu máscara. Tu angustia. Nunca dejas de ver lo que le hiciste a tu padre. Tú... Tienes miedo. De que jamás eras tan fuerte como Darth Vader. Siempre se te enfrentó a mí, destrozándote el orden. Mirando está en conflicto. Quiero que este dolor desaparezca. Ren murió. Mi hijo está conmigo. Voy a la casa. Ya está, Ben. Se ha ido. No sé. Ella me dijo que había presentido la muerte de su hijo al final de su camino, Jeddah. ¿Por qué la fuerza es por eso?